Pueblos indígenas, representantes de las 32 entidades federativas. En este momento tenemos ya imagen, imagen en vivo. Y en este momento el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arriba a la plancha del Zócalo, compañero de su esposa. Vamos a escuchar. Se encuentra en esta Plaza de la Constitución el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. La Plaza de la Constitución Bien, vemos en la imagen al Presidente y su esposa, acompañados del General Secretario Luis Cresencio Sandoval y del Almirante Secretario de Marina, Rafael Ojeda Duarte. ¿Qué harán en este momento? ¿Van a pasar al presidio o van a ser Teniente Coronel? ¿Van a saludar al presidio? Y bueno, obviamente van a ser en la revista Las Tropas. Sí, en este momento primero el Presidente de la República se dirige a saludar el lábaro patrio para posteriormente dirigirse al presidio. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. Lo acompañan el General Secretario de la Defensa Nacional y el Almirante Secretario de Marina. Quisiera comentarte, Santos, que en este pase de revista que hace nuestro mando supremo a las tropas que se encuentran en el dispositivo inicial de la ceremonia, pues es un vehículo que se le denomina Cinco Estrellas. Es bastante interesante en este evento. El Ejército Mexicano hemos procurado, pues, tener elementos propios de la época, históricos, las piezas representativas de la historia que podamos rescatar. Y este vehículo es un Dodge 1942, que se tiene en exhibición en nuestro Museo del Ejército en la ciudad de Guadalajara. Se trasladó de Guadalajara a la Ciudad de México. Como ustedes lo ven, está en excelentes condiciones. El personal de mantenimiento y de industria militar se da a la tarea de mantener todas estas piezas históricas en una capacidad de funcionamiento óptimo. Por lo tanto, hoy nuestro mando supremo puede hacer uso de él para que en este vehículo histórico vaya pasando revista a estos contingentes. Bien. Capitán, pues vemos que está parte de la tropa, pero la mayoría de la tropa en esta ocasión tan especial, pues viene con un vestuario muy particular. Sí, hemos observado algunas fotografías en una investigación iconográfica que hicimos, donde rescatamos lo más apegado a la realidad, el vestuario para que nuestro personal se vista con este atuendo y cuando presencien o el espectador vea las escenas que vamos a realizar, estén lo más apegadas al momento histórico que vamos a revivir. Ahí vemos que pasa revista, lo diríamos literalmente, el presidente, a lo que serían las tropas constitucionalistas, maderistas. Así es. Aquí hay todo un conjunto. Estamos hablando del inicio de la Revolución Mexicana, donde vamos a observar a maderistas, constitucionalistas, billistas, zapatistas, de todo el entorno que genera la Revolución Mexicana. Vamos a hablar de 1910 a 1917 con documentos que fueron parte de este proceso histórico y en las escenas que vamos a representar se van a marcar estos momentos icónicos de la Revolución Mexicana. Ya nos decía usted, capitán de Caballería Florentino Duarte, que es un evento especial porque la caballería, esta arma, la caballería tiene una participación muy importante. Así es. En este evento cívico-militar vamos a tener la participación de más de 2.000 caballos que van a participar en la representación histórica y posteriormente en el desfile. Bien. Y unos instantes más, una vez que ha pasado revista el presidente, pues habrá un pase, habrá un pase aéreo. Así es. Vamos a tener la participación de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿verdad? Con nueve aeronaves en el primer pase, ¿verdad? Seis corresponden a las aeronaves TC6 y tres aeronaves PC7. Sí, es espectacular este pase de las aeronaves que aventarán humo, ¿no?, de tricolor. Sí, este evento lo vamos a ver un poco más adelante, en unos minutos más, posterior a una entrega de condecoraciones. En estos momentos van a tomar su lugar en el presidium para que sea presentado ante el público. Bien, vemos al presidente llegando al estrado, acompañado de su gabinete, y vamos a escuchar. Se rendirán los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea Mexicana La Fuerza Aérea Mexicana La Fuerza Aérea Mexicana Si levantamos la mirada, observamos los colores de nuestra enseña nacional, dibujados en nuestro cielo patrio, por una escuadrilla de nueve aviones pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana. Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bien, en este momento se lleva a cabo la presentación de los invitados, parte del gabinete, que esta mañana estará presenciando este desfile cívico-militar con motivo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Un evento, Teniente Coronel, muy particular porque, pues bueno, me parece que muy inclusivo, ¿no? Va a tener la participación por primera vez de los pueblos indígenas que fueron convocados a través de una invitación por parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Sí, mira, Santos, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos planeó este evento pensando en incluir precisamente a todos estos grupos que de alguna u otra manera participaron en el movimiento revolucionario, pies importantes de los grupos indígenas por las condiciones que vivían, por las necesidades que no eran cubiertas en esos momentos. Entonces se unen al movimiento revolucionario y el que participen en este evento con el Ejército y Fuerza Aérea es visibilizar la importancia de esos pueblos originarios, la importancia que tuvieron dentro de este movimiento armado. Y también otro punto importante es la juventud, las niñas, los niños. El Ejército mexicano hizo una invitación a las escuelas primarias del área cercana a la campo militar, a la Ciudad de México, para que se acercaran con nosotros a participar caracterizados como revolucionarios en los diferentes vehículos temáticos que veremos más adelante, pero también a las bandas de música infantil. Tenemos bandas de música infantiles de Oaxaca, del Estado de México, y es bastante interesante que el Ejército mexicano tenga un contacto cercano con toda esta población. Para nosotros es muy importante fortalecer esta identidad nacional, este amor por la patria. Tenemos ensayando con ellos aproximadamente, es variable una semana, semana y media, con las niñas y niños, y ha sido una interacción muy enriquecedora para nosotros como militares y también para los niños. Estamos fortaleciendo un vínculo muy importante. Me comentaba, Teniente Coronel, que se han tomado todas las precauciones, porque estos eventos que pueden durar hasta dos horas, o más de dos horas, como lo vamos a ver, se han tomado todas las medidas para que los niños estén cómodos, disfruten a lo largo de este trayecto de casi 10 kilómetros del Zócalo hasta el Campo Marte, disfruten realmente el desfile, participando como ser actores que van a ir con el vestuario original, ¿no? Sí, toda esta planeación que se hace previa al evento, se consideró que las niñas y niños tengan lo necesario durante este trayecto, por lo cual, en los vehículos temáticos en donde participan, se colocó un sanipor, que por supuesto no está a la vista, está cubierto, está resguardado, tienen puntos de hidratación también, y a lo largo de toda la ruta tenemos 14 puestos de socorro para alguna eventualidad, con cualquier persona que participe, incluyendo niñas y niños. Gracias por ver el video.